Hola chicos, bueno en el video de hoy vamos a utilizar de la misma maceta que utilizamos en el video anterior la de 235 que se compra en los chinos, es maceta de terracota y pues vamos a pintarla nuevamente de color blanco que es mi color base favorito para estas macetas en esta temporada pues esta pintura la compré en la casa del pintor aquí en la avenida Santander en Palencia y pues vamos a aplicarle dos capas de color y entre capa y capa vamos a dejar media hora, 45 minutos dejar secar listo, miren aquí ya está totalmente pintada, se ve espectacular, miren como se ve de genial la verdad es que estos colores de la casa del pintor yo las recomiendo muchísimo porque dan unos acabados fenomenales bueno, ahora después de esto vamos a aplicar el impermeabilizante va a ser únicamente para la parte de adentro y esto lo hago es porque la decoración que vamos a hacerle a la maceta pues ustedes ya lo saben, se lo he dicho en videos anteriores no quiero que se me llegue a levantar al momento en que le haga la hidratación a la suculenta o la planta que vamos a dejar entonces aquí impermeabilizamos bien por dentro y así protegemos nuestro diseño a realizar y pues ahora sí sin alargar más esa intro, comencemos para empezar con nuestro diseño chicos, acompáñenme ¡Gracias! 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 Bueno chicos, y el diseño de hoy va a ser este girasol el cual sus semillas o el centro del girasol se está deshaciendo y se convierten en unas lindas mariposas pues vamos a traspasarlo en el papel mantequilla, papel no sé ustedes como le llamen, papel calcante y pues lo voy a poner a cámara rápida porque pues esto es repetir lo que vimos ya en el video anterior luego de haber pasado todas estas líneas, todo este diseño en el papel vean como se ve de genial, mírenlo vamos a poner esto aquí a un lado y entonces lo que voy a hacer es a coger ya la maceta y vamos a traspasar este diseño con mucho cuidado de que no se nos llegue a correr el papel si llegaba el caso, lleguen ustedes a que evitar que se nos corra el papel pues le podemos poner unos pedacitos de cinta en sus bordes o a cada lateral para que esto no se nos vaya a correr entonces pues bueno miren, ahí estoy poniendo camarita rápida para poder traspasar esto que pues es también repetir lo mismo del video anterior así que ya después de haber traspasado todo este diseño entonces vamos a empezar a pintar bueno chicos, hoy vamos a utilizar este color amarillo oscuro que son como unos tres tonos más fuertes del amarillo que utilizamos en el proyecto en el video anterior este color amarillo es un tono como para los girasoles ya maduros los girasoles ya más grandes los que están a punto de darnos semilla pues lo aplicaremos con un pincel redondo de punta finita el cual nos va a servir para poder realizar las esquinas de este girasole miren de esta forma es igual a como lo trajamos en el video anterior si no han visto el video anterior los invito a que lo vean también fue un proyecto en maceta de terracota trabajado perfecto y muy bonito con dos girasoles pues vamos a utilizar este amarillo en todo el girasol fíjense que lo estoy aplicando primero en la mitad de la hoja del pétalo y luego paso a aplicarlo en el resto del pétalo vamos a aplicar dos capas de este amarillo oscuro y entre capa y capa dejamos más o menos unos 10 minutos de secado y miren como se ve de hermoso ahora vamos a utilizar este color naranja es el mismo que utilizamos en el video anterior solamente que en esta ocasión lo vamos a mezclar con agua para que para que nos quede tipo acuarela entonces aplicamos una poquita cantidad de agua y mezclamos muy bien esto debe quedar algo acuoso no debe de quedar espeso va a quedar súper acuoso porque es como para darle una tonalidad superficial a este amarillo pues luego de haber mezclado muy bien vamos a empezar a aplicar pero vamos a limpiar bien el pincel porque lo he usado para hacer la mezcla entonces está súper súper untada producto entonces lo limpio con agua paso a la toalla y pues miren ahora sí unto del color naranja y aplico encima del amarillo que hemos aplicado anteriormente pero acá tiene un pelito pero miren así de esta forma chicos como se pueden dar cuenta es un naranja muy suave y eso se da gracias al agua que le hemos aplicado vamos a aplicarlo encima de todo el amarillo y va a ser una sola capa no vamos a aplicar más listo miren y así se ve de genial super cierto a mí me encanta ahora lo que vamos a hacer es aplicarle el color al centro este girasol en el vídeo anterior utilizamos color marrón para hacer la especie de las semillas pero en esta ocasión vamos a utilizar otro color pues vamos a correr ese platito esta bandeja de colores porque traigo esta otra que tiene el color negro este negro ya está acuoso es decir ya tiene agua para que lo hago para que se deje trabajar más fácilmente pues vamos a aplicarlo en todo el centro del girasol guiándonos de donde hicimos el delineado de él que es donde empiezan las mariposas vamos a aplicar dos capas de este color negro y entre capa y capa vamos a dejar secar unos 10 minutos 15 máximo y aproximado entonces vamos a aplicar el negro así miren de esta forma yéndonos bien por la línea y no dejando salir este negro no va a ir tan acuoso porque se nos puede llegar a derretir o regar en fin vamos a aprovechar para coger inmediatamente unas 3 o 4 mariposas que vienen pegadas como si apenas estuvieran saliendo del centro del girasol así de esta forma chicos miren con la punta del pincel nos ayudamos en los bordes ahora que es lo que vamos a hacer con este mismo pincel pero mucho más fino también es un pincel redondo pero liner vamos a utilizar el color negro acuoso que hemos estado utilizando para delinear estas hojas de los girasoles los petalitos miren así de esta forma vamos a guiarnos muy bien de no llegar a salirnos y que el delineado no vaya a quedar tan grueso en esta ocasión el delineado va a ser algo fino obviamente tampoco tan finito pero tampoco tan grueso de esta manera queda perfecto que es lo que vamos a hacer ahora ahora si vamos a empezar a trabajar la gama de colores que ustedes deseen para hacer las mariposas que trae este proyecto entonces acabo de utilizar un color uva o un color violeta y vamos a empezar desde aquí abajo a llenar a rellenar o a pintar las mariposas que trae este girasol nos vamos a ir así suave porque son unas mariposas que son unas grandes otras pequeñas y si o si vamos a tener guiarnos o tener que trabajar con un pincel finito o delgado para poder trabajar estas mariposas y pues vamos a utilizar la cantidad de colores que ustedes deseen yo creo que utilicé 4 o 5 tonalidades uno fue el violeta otro fue el naranja uno fue el amarillo el otro fue un azul claro el otro fue un fucsia si no estoy mal y pues bueno pero pues ustedes pueden escoger los colores que quieran para hacer estas mariposas lo pueden hacer inclusive si quieren mariposas totalmente negras como viene en el proyecto pero pues no me gusta porque quedaría pienso que quedaría el proyecto como muy opaco muy oscuro en cambio así con las maripositas de color le da más vida a este proyecto pues miren vamos así a terminar todas las mariposas que ustedes deseen obviamente todas van a estar yendo hacia arriba y después de esto pues miren como se ve de genial super cierto bueno que es lo que vamos a hacer ahora pues vamos a hacerle a estos hermosos mariposas un delineado a una por una vamos a irnos bien por la linea cita para que le dé más vida y pues obviamente determinación y aparte de eso le dé una especie de como más luz a este proyecto luego de esto para al darle esta terminación a estas mariposas vamos a darle algo de iluminación y vamos a hacerle una especie de puntitos a las mariposas en sus alas esto la va a hacer ver más bonito pero pues eso ya es opcional ustedes pueden hacerle estos puntos con estos punzones o si quieren pueden poner perlitas brillantes eso ya es decisión de ustedes y miren chicos como queda esto de hermoso ya está barnizado y aparte eso ya está impermeabilizado por dentro por lo tanto ahora sí vamos a empezar con el trasplante pues les cuento chicos que hoy vamos a hablar de este hermoso cactus que lleva conmigo alrededor de un año y se llama cleistocactus winter esta suculenta o este cactus es hermosísimo es espectacular el crecimiento él es algo lento pero en verano se pone mucho más activo y crece pues muchísimo más rápido el día de hoy le va a hacer el trasplante debido a que pues ya es justo ya es el momento y pues quiero pasarla esta maceta colgante que va pegada a la pared debido a que pues este cactus lo amerita siendo que es un cactus que alcanza a ser un cactus casi colgante ya pues les cuento que vamos a sacar todas las piedritas que tiene acá que estas son las piedras volcánicas de paso vamos a mirar si tiene cochinilla o no tiene si hay que hacerle algún tratamiento en fin le vamos a sacar todas estas piedritas volcánicas para poder empezar a trabajar bueno y pues aquí con la palita que pues compré por amazon la verdad que me ha servido muchísimo les voy a mover aquí el sustrato pero mire me di cuenta que acá viene otro bebé y es hermosísimo les voy a dejar aquí al lado la foto de cuando yo lo compré para que vean cómo va el procedimiento de él desde hace un año atrás a como está el día de hoy y pues entonces ahora miren con esta palita que viene como especie de tenedor vamos a remover la tierra y pues miren se pueden dar cuenta que no está apelmazada ni está dura este fue el sustrato que de los que yo utilizo y está en el canal y la verdad me gusta mucho pero creo que en esta ocasión pues no lo voy a volver a usar porque pues este sustrato le hace falta nuevos nutrientes para que se mejore por lo tanto va a ir a la composta casera para que él tenga una mejora para futuras suculentas pues entonces miren voy a con esta pinza no creo que logre sacarla vamos a ver ahí yo sé que esta la puedo sacar con la pinza de tenedor que tenía en las manos pero es que el tallito está algo grueso y me quedó un poquito difícil entonces me tocó ayudarme con esta pinza que es la que utilizo para extraerle las hojas secas a mis suculentas pues vamos a limpiar acá vamos a mirar si tiene cochinilla a ver yo pensé que eso era cochinilla y no eso tampoco vale perfecto hasta el momento va bien hay que mirarle muy bien si tiene cochinilla si tiene nematodos para poder verificar a tiempo miren se le soltó el baby le hice muy fuerte y lo solté pero bueno no hay problema porque eso ahorita lo vamos a poner a un ladito y pues esperando a que crezca él nuevamente pues bueno miren vamos a soltarle muy bien el sustrato y mientras tanto les cuento que este Crestocactus Wintery es de la familia de las Cactáceas es nativa de Argentina y de Uruguay es un cactus columnar que forma masas de columnas de hasta 90 centímetros de altura con tallos de 6 centímetros de diámetro la floración es de color salmón rosa que se da en primavera y en el verano el género fue escrito por Charles Leymale en 1861 pues vamos a poner este cactus en esta maceta y vamos a aplicar el sustrato que sustrato utilizo el que tengo en mi canal se lo recomiendo muchísimo a mí me ha funcionado demasiado pero pues si ustedes tienen un sustrato de su preferencia lo pueden hacer lo que tienen que tener en cuenta es que el sustrato debe ser drenante, poroso, rico en nutrientes rico en vitaminas para que así la planta, la suculenta o el cactus que vayan a plantar de igual forma también se ponga hermoso como se propaga este Crestocactus Wintery por semillas y por esquejes que iluminación le tengo yo a este Crestocactus Wintery pues resulta que lo tengo a la intemperie todo el día lo tengo en mi terraza que está descubierta no tiene ventana, no tiene carpa, no tiene absolutamente nada ahí coge el sol directo, coge el frío también pero él está recostado hacia la pared el cual, pues bueno, les dejaré unas fotitos por Instagram pueden subir a verlos también está al lado la suculenta que el cactus, perdón que plantamos en el video anterior y pues ahí el sol en este momento que estamos en primavera le da el sol de la tarde que no es tampoco tan fuerte para él pero de todos modos él ya viene acostumbrado a estos climas ha recibido frío alta temperatura de frío ha recibido alta temperatura de calor así que la verdad es que él está súper súper acostumbrado y eso es lo que tenemos que hacer con nuestras plantas chicos acostumbrarlas y luego ya de que estén acostumbraditas pues ahí sí vamos a poderlas dejar con tranquilidad en ese lugar porque sabemos que no les va a pasar absolutamente nada pues les cuento que etimológicamente deriva de la palabra griego y significa cerrado la palabra cleistocactus debido a que sus flores apenas se abren el riego para este cactus en verano debe de ser generoso pero sin encharcarlo chicos mira ahí le estoy poniendo las piedritas decorativas que me encantan y pues como las piedritas son blancas y la maceta es blanca la verdad es que este cactus irradia el color ese verde hermoso que trae pues estas piedritas también las podemos conseguir de cualquier color las hay azules, las hay verdes, las hay naranjas, las hay en color gris humo, las hay en color gris oscuro en fin así que ustedes pueden decir el color que a ustedes más les guste ahora aquí lo que estoy haciendo es que quiero abrir un pequeño huequito porque se me olvidó poner el pedacito de cactus que se me había caído el hijito entonces pues vamos a abrir acá un pequeño orificio vamos a coger este cactus hay que tener cuidado porque las pollitas son muy finitas las espinitas son muy pequeñitas pero ufff alcanzan a lastimar algo entonces miren vamos a ponerlo acá y vamos a taparlo nuevamente resulta que en esta ocasión no lo voy a regar debido a que se le partió o se le cayó este hijito y no vamos a poder hidratar debido a que se nos puede llegar a cubrir este bebé así que lo dejaremos cicatrizar alrededor de unos 4 o 5 días y ahí si vamos a hidratar hacer el riego y pues bueno chicos miren así ha quedado el Cresto Cactus Winter voy a correrlo acá para que lo puedan ver mejor y la verdad me ha encantado espero que a ustedes también les haya gustado recuerden que en este canal hacemos videos con mucho cariño para todos ustedes en este canal tenemos jardinería, belleza y manualidades hechos con mucho amor pues no olviden suscribirse en este canal activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de estos videos compartir y regalarme tu like y pues ya saben chicos a portarse en bien que el de arriba todo lo ve los quiero enormemente que Dios me los bendiga y un beso bye chicos